Más testimonios de productores de la región, usuarios de sembradoras monumental, en la convocatoria reciente en la ciudad de Amtron, provincia de Santa Fe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Pagliero. Soy acá de la localidad de Amtron y tengo una explotación agropecuaria mixta, de la cual hace 7 años que uso la sembradora monumental, el modelo autotrailer de 18 surco a 42, para ganarnos gruesos. Bueno, yo soy local, obviamente, uno trata de elegir la empresa acá de la zona y realmente es muy práctica el sistema del autotrailer porque en una explotación mixta, donde los lotes no son tan grandes, te permite cruzar de lote rápidamente y la verdad que es muy práctica. Es siempre un trato muy personalizado, tanto sea en lo que es repuestos o en la parte de servicio. Y bueno, son toda gente conocida para mí, así que no hay ningún inconveniente. Siempre tuve una respuesta muy rápida. Hola, soy Gabriel Orlandoni, pertenezco a la SRL Ernesto Orlandoni. Soy de Sanford. Conjuntamente trabajamos en sociedad con Roberto Orlandoni. Soy productor agropecuario y contratista rural. Tenemos una sembradora 6.750, doble propósito, siembra trigo y siembra soja a 42, con placa. Nosotros la compramos en el 2018, la sembradora monumental. La verdad que es una sembradora muy buena, es el sistema araña, muy fácil de aplicar en el tema de la siembra, muy fácil engancharla, desengancharla. Es una sembradora muy robusta, bien preparada para el campo y sencilla para los colonos de las zonas donde estamos trabajando nosotros. Hola, soy Martín Osela, productor de Villa La Vista. Y bueno, estamos acá en la fiesta de Chile y Batista, presentando las nuevas sembradoras de la marca. Arrancamos en el 2004 con una monumental 4.600 de granos gruesos. Y la verdad que, bueno, sembramos soja y maíz y para el pequeño productor anda realmente muy bien. Nunca tuvimos problemas. Manejamos alrededor de 200 hectáreas y, bueno, hacemos un 33% de maíz y el resto soja de primera. Soñaste con ganar la primera Copa del Mundo. Soñaste con el mejor gol de todos los tiempos. Soñaste el día que nos insultaron el himno. Esta tierra algo tendrá. Soñaste con dar la vuelta en el maracaná. Descanso Pleno, apoya el sueño de todos los argentinos.